O que no sabes que bonita eres Calles de oro, mar de cristal O que no sabes que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal O que no sabes que bonita eres Calles de oro, mar de cristal O que no sabes que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Así soñó Vamos a declarar No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios No puede estar triste No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios No puede estar triste Un corazón que alaba a Dios No puedo estar tristos, corazón que alaba a mi Cristo No puedo estar tristos, corazón que alaba a Dios No puedo estar tristos, corazón que alaba a Cristo No puedo estar tristos, corazón que alaba a Dios No puedo estar tristos, corazón que alaba a Cristo Y usted dice Yo canto con gozo Yo alabo a mi Cristo Yo canto con gozo No puedo estar en gozo Yo alabo a mi Cristo Yo alabo a mi Cristo Cuando se ve como soy Aleluya Si tuvieras fe como un grano de mi casa Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un grano de mi casa Eso lo dijo el Señor Tu le dirías a ese monte Muévete Muévete Tu le dirías a ese monte Muévete Muévete Y ese monte se moverá Se moverá Se moverá Y ese monte se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Eso lo dijo el Señor Y ese monte se moverá Y ese monte Se moverá Y esta iglesia Se moverá Se moverá Se moverá Y esa iglesia se moverá Se moverá Se moverá Y esa iglesia se moverá Se moverá Se moverá Y esa iglesia se moverá Se moverá Se moverá Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Por eso quiero escalar A veces me siento de mí Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Tiene Cristo y muchas penas A veces me siento de mí Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Tiene Cristo y muchas penas Ya viene la regracia Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida 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 Por eso quiero escalar Tengo a Cristo en mi vida Aleluya Aleluya Sí, Señor ¡Oh! 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 ¡Oh!